Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a tener un súper poderoso vídeo en el cual os voy a mostrar cómo hago yo una campaña con SmartLink Push. Atentos, Push con lospollos.com Como sabéis, Los Pollos tiene SmartLink The Dating. Es famoso porque tiene uno de los mejores SmartLink The Dating. Tiene otras cosas, tiene el Mainstream, tiene el tráfico adulto para chicos, para chicas. Y ahora también podéis monetizar con Push. ¿Cómo es esto? Ahora os lo voy a mostrar para que veáis el paso a paso de cómo se hace la campaña. Muy sencillo, una landing súper fácil de convertir para que podáis trabajar con Los Pollos y el SmartLink The Push, que es relativamente nuevo y está funcionando muy bien. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. De esta manera, ayudándoos unos a otros, podemos hacer dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo hacemos una campaña con SmartLink del tipo Push con Los Pollos. Lo primero, vamos a ir a Los Pollos y nos vamos a hacer una cuenta. Esta es la web de Los Pollos. Si le dais clic a la banderita, podéis poneros en inglés, en español, en el idioma que mejor queráis. En mi caso, pues yo la tengo en español. Dice aquí, química de conversión. Nuestros SmartLink aumentan las tasas de conversión y las ganancias, bla, bla, bla. Empezar, monetiza tu tráfico de móviles, computadoras, bla, bla, bla. Y nosotros lo que vamos a hacer es una campaña de pago para esta red que se llama Los Pollos. Para registrarse es muy sencillito. Le dais clic a registrarse. Os lleva aquí, mirad, sign up. Tenéis que poner vuestro nombre de usuario, el que queráis. El que vosotros os guste, ese le ponéis ahí. Un password, un email, vuestro Skype o bien, aquí tenéis más, Skype, Telegram, Jabber o WeChat, el que queráis. Normalmente yo pongo Telegram, pero vosotros el que queráis. El tipo de tráfico que vais a correr, social media, SEO, mobile, media buyer, email marketing, network u otro. Además, dice monthly available traffic volume. ¿Cuál es el volumen de tráfico que tú vas a correr normalmente cada mes? Si vais empezando, poner menos de 500. Y si tenéis un buen presupuesto, poned el que tengáis. Entre 500 y 2000, 2000 y 5000, el que queráis. ¿Dónde vais a hablar de nosotros? Hombre, pues aquí le ponéis el canal de Betty Romerito. Canal de Betty Romerito. O bien, Betty Romerito sin más. Así, ¿lo veis? Le dais a aceptar los términos y clic a Sign Me Up. Eso es todo, no os preocupéis. Seguramente os acepten, así que no hay ningún problema. Yo ya estoy, así que yo voy a darle clic a Login. Como veis, yo ya estoy, mi username es Betty Romerito. Como siempre, le voy a dar a Login. Esto es los pollos, es el dashboard. Y como veis, yo tengo algunas estadísticas porque he estado probando justamente lo que os voy a mostrar el día de hoy. Mirad, esas son las noticias. Las noticias, que bueno, si queréis las veis y si no, no. Los reportes, por día, por país, por tracker o por push. Las oportunidades, el Smart Link, los settings para que pongáis el postback. Si tenéis un postback, el que queráis, lo ponéis aquí. Domain parking, si queréis trabajar con vuestro dominio, podéis ponerlo ahí. Los trackers, el API del domain o cambiar el password. Luego los pagos, las preguntas frecuentes o fax y el soporte. En mi caso, como yo ya estoy y ya conozco más o menos todo esto, lo que yo voy a trabajar son los Smart Links. Vamos a dar clic a Smart Links. Y aquí tenemos muchos Smart Links. Por ejemplo, Dating, Mainstream. Ojo, el Mainstream son Sweep Takes. Sweep Takes. Crypto, Casual Dating, Gay Dating, Gambling, Mail Enlansment, Camps y Adult Games. Todos estos, vosotros los tenéis disponibles. ¿Qué tenéis que hacer para que os lo hacen? Pedirlos. Tenéis que pedirlos. Si no lo pedís, vais a ver aquí el dashboard vacío. Entonces, vosotros decís, ¡ay! Pues yo quiero correr Sweep Takes. Le escribís a soporte aquí. Oye, me podéis activar el Smart Link de Sweep Takes. Y os lo activan. O el de Crypto o el Casual, el que sea. Mira, como veis, yo aquí tengo Mainstream, Gambling y Push. Porque son los que yo estoy trabajando. Atento con los formatos. Mira, dice Mainstream, PPL, Pago por Lead. Gambling, PPL, Pago por Lead. Pero Push, y por eso me gustó a mí y es lo que voy a correr. Push Monetization es Revenue Share. ¿Qué quiere decir Revenue Share? Que aquí el modelo de pago es que conforme la gente vaya dando clic a mis anuncios, no importa si es hoy, mañana, pasado, mañana, dentro de un mes, yo voy a seguir ganando. No es simplemente el primer lead, sino que es un Revenue Share. ¿Veis? Aquí lo tiene. New Push Monetization. Push Monetization has been bla, 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 bla. Lo vamos a dar aquí a la traducción. Se ha agregado la monetización Push. Monetize su tráfico con suscripciones Push. Push, atento, si tienes una landing, si tienes una web, puedes poner el script de las suscripciones Push. Y dice que puedes combinarlo con tu principal método de monetización. Es decir, si tú tienes una página con AdSense y estás monetizando AdSense, puedes al mismo tiempo monetizar con Push de los pollos y ganarte más dinerito. Si tú tienes una landing y va mucho tráfico, pues también puedes monetizar esa landing si le pones el script de Push Monetization. Y dice aquí, consulte a su gerente o equipo de soporte para más detalles. Esto lo tenéis que solicitar también. Entonces, si dices, oye, por favor, activame el Push y nos activan el Push Monetization. Y ya está. Vamos a darle clic a Push. Estos dos, como son más comunes, no los voy a ver en este vídeo. Me voy a ir directamente a Push. Le voy a dar clic. Mirar. Monetiza tu tráfico adulto con las suscripciones Push. Con el Direct Link o con el código Java puedes monetizar todo tu tráfico. Combínalo con tu forma principal de monetización para mejorar resultados. Es perfecto para Adult Lating Traffic y en el Long Term como Revenue Share. Eso está genial. Y aquí abajo tenemos todas las opciones que nos da para el tráfico Push. Es decir, aquí nos pone un Push con 18 años o más, ENG, PHV. Estas son las formas en que aparece nuestro Push. Por ejemplo, esta del robot, cuando usáis este enlace, este Smart Link, os pone algo así. ¿Veis? Es esta. Dice Pulse en Permitir. Este es mi móvil. Yo hice la captura directamente en mi móvil, por eso está en español. Pero no importa en qué país lo corráis, porque está en español, en inglés o en cualquiera. Dice Find that Impulse Live. Fijaros que esto es exactamente a esto. Find that Impulse Live. Y dice Robot. ¿Por qué dice Robot? Porque me pone un robot. Y aquí dice Pide permiso para mostrar notificaciones, permitir o bloquear. Si la gente le da en permitir, ya hemos convertido. Y ya nos pagan. ¿Cuánto? Bueno, como es un Smart Link, no sabemos cuánto. Pero ya hemos ganado un dinerito. Hay otros estilos, como Facebook Video, YouTube 2, YouTube Video Access, VHub, Acheck o 18+. Estos son los enlaces directos. Luego tenemos también el código Javascript. Dice que tenemos que incluirlo en nuestra página, en el GQuery. Por ejemplo, este enlace, este script, lo debemos de poner en nuestra página o en nuestro website. ¿Veis ahí? Y este es el código. Y simplemente lo ponemos atento porque tiene varias templates. Y tú puedes elegir la template. Y podéis elegir el lenguaje. Es decir, el idioma. Si vosotros tenéis una página en español, podéis elegir el español. Si no tenéis en inglés, en inglés. Y para que la página solita detecte el browser y el idioma, pues lo dejáis sin más. Ahí, limpio. Y por último, para native code, aquí están todas las instrucciones para que descarguéis el archivo en zip y pongáis todo esto en vuestra página y podáis monetizar correctamente. Para hacerlo fácil, yo he hecho direct link. Aunque vosotros podéis hacer lo demás. Yo, direct link. Y he elegido video access. ¿Qué tengo que hacer para hacer una campaña? Primero, según la fuente de tráfico, podéis hacer enlace directo o landing page. Yo aconsejo, amigos, marketers, por favor, siempre, 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 haced una landing page. Aunque sea sencilla, aunque sea chiquitita, aunque sea un banner, aunque sea una imagen, da igual. Haced una landing page. Segundo consejo. Si tenéis un dominio que tenga que ver con la oferta, muchísimo mejor. Por ejemplo, yo corrí esta oferta con el robot en una página que se llamaba dineritos.com. No tiene nada que ver con tráfico adulto. Por lo tanto, no me convirtió mucho. ¿Qué hice? Compré un dominio. ¿Qué dominio? Ahora os lo voy a mostrar. Vamos a coger esta, la de YouTube, porque es muy inofensiva. Os la voy a mostrar cómo quedaría. Mirar, es esta. Dice, presiona para ver el video. Y me pide permiso para mostrar notificaciones. Si yo le doy en permitir, pues ya. Ya está listo. Ya tengo el acceso, que es este, video access. Le voy a dar a copy. Y me lo voy a poner en un blog de notas. Aquí. Y le voy a poner pushlospollos.com. Y lo pego, sin más. Y este enlace, yo lo voy a pegar en mi landing page. Mi landing es esta. Mirarla. ¿Veis? Es esta, ¿veis? Sencillísima. Adult content for fun, adult content produced by amateurs, individual girls, homemade photos and videos for fun. Es súper fácil. Botón sote grande, leave o enter site, logotipo sin más, contenido adulto, bla, bla, bla. Esta página es la que yo he elegido. Cuando la gente le dé clic aquí, o aquí, o aquí, o en cualquier lado, se va a lanzar el script del push. Ya tengo mi landing. Y en este caso, mi landing se llama, os la voy a poner para que podáis verla, mi dominio. Lo voy a copiar. Control C. Lo voy a poner aquí. Y así todo el mundo me copia mi landing. Es esta. Sevenladies.online Si veis, ladies está mal escrito. Porque así no se escribe ladies. Se escribe ladies. Ladies en plural. Pero yo lo escribí mal a propósito. Bueno, ya está. Ladies online. Y esta es mi página web. Este es mi prelanding. Y yo le voy a enviar tráfico a esta prelanding. ¿Qué tipo de tráfico? Pues vamos a verlo. Mira, antes de decidir el tipo de tráfico, quiero que veamos una cosa. Esto lo voy a cerrar. Y quiero que veamos aquí donde dice oportunidades. Le voy a dar clic. Y aquí me dice que las oportunidades en dating. Dating. ¿Veis? Está my string. Y tú la hablas. Dating. ¿Por qué dating? Porque mi smart link de push me dice que es ideal para tráfico adulto. Entonces me voy a mis oportunidades. Dating, que es tráfico adulto. Dispositivos. ¿A dónde no quiero correr? ¿En móviles o en escritorio? Si yo le doy a mobile, me parece que en Nueva Zelanda está muy bien. Australia está genial. Cyprus, Chipre. Súper genial. Mirad lo que ha subido. Súper, súper genial. Y está fantástico. ¿Qué puedo hacer yo? Correr una campaña para Chipre en móviles. O si quiero correr en desktop, puedo correr para Estados Unidos, porque es la única que está funcionando bien. Todas las demás no están bien. Como no quiero mucha competencia, me voy a los mobiles y me voy a Chipre. Cyprus. Me voy a mi red de tráfico. ¿Qué red de tráfico? Bueno, pues mirad, este es Pop Ads, que yo trabajo mucho con Pop Ads y esta es Propeller Ads. Puedes elegir la que tú quieras. Para tráfico adulto específicamente tienes, por ejemplo, UEC Ads, que es muy buena. Hero Advertising y otras que son específicamente para tráfico adulto. Bueno, pues yo voy a trabajar con Propeller. Si quieres entrar con Propeller son 100 dólares para arrancar. Y si quieres entrar con Pop Ads son 10 dólares para arrancar. Así que evidentemente voy a hacer hoy con Pop Ads porque necesita menos dinero para arrancar. Me voy a las campañas. Le voy a dar clic a campaña nueva. Me estáis viendo todas las campañas, pero da igual. Le voy a poner ahí Push los pollos, por ejemplo. Para que yo sepa que es Push para los pollos. Una single URL. ¿Qué URL? La de mi prelanding. Es decir, esta. Esta es la que yo quiero. Control C. La pongo ahí. Puedo habilitar el Prefetch o no habilitarlo. En este caso no lo voy a habilitar. Y voy a empezar aquí a hacer una campaña muy rápido. Calidad. Yo la calidad la suelo coger de 8 a 10, de 8 para arriba. La frecuencia. Y aquí 24 horas. 23 horas. Listo. Ahí. ¿Qué voy a hacer después de que me aprueben? Empezar. Sin más. Tipo de tráfico. Prime Spot. Todo el tráfico. El Prime o Non Prime. Todo. Voy a trabajar con todo. La landing contiene tráfico adulto. Este lo tienes que poner por fuerza. Bueno, pues contiene tráfico adulto. Referers. Blank. O Random. Vamos a poner el Random. Adblock. Todo el tráfico. Tipo de Advertising. Pop-up. Pop-under. Tap-under. Tap-up. O floating banner. Y dice que todos los otros métodos cuando se elijan no están disponibles. Voy a poner el pop-up normal. Un pop-up normalito. El Budget. Voy a poner mi máximo. Fíjate que aquí dice que depende del tráfico. Es hasta 0.05. Vamos a poner 0.05. 0.05 de maximum bid. El tráfico diario. Yo para testear pongo entre 5 y 10 dólares diarios. Así que voy a poner 5. Y aquí como va a ser una prueba de 2 días. Le voy a poner 10 dólares. El Throning es la velocidad de entrega. Yo le voy a poner que la velocidad de entrega sea más o menos a mitad. Al 50%. Que no vaya tan rápido. Porque si no va tan rápido el primer día y el segundo a mí me da tiempo de optimizar mi campaña. Categorías. Y aquí empezamos a jugar. No va a ser general. Es adulto. Entonces me voy a donde dice adulto. ¿Veis? General, general, general. Adulto. ¿Qué tipo de adulto? Blog. Dating. E-commerce. Mixed galleries. Mixed videos. Niche amateur. Bueno, yo le voy a poner este. Para acá. Le voy a poner dating. Hacia acá. Mixed galleries. Videos. Amateur. Y voy a ponerle ASEAN. Este también. No digo la palabra en alto porque me vais ahí. Vosotros eligiendo. Yo voy a poner esa. No voy a poner nada más. Y ahora lo que voy a hacer es el country targeting. Y aquí hemos dicho que Chipre tenía una buena oportunidad. Cyprus. Esta. Listo. Society targeting. Nada. Esto lo voy a dejar tal cual. En imat. La population igual. El environment. Aquí vamos a empezar también a trabajar. Como yo quiero que tengan buenas pantallas. Le voy a poner Android de 7 en adelante. Y los IOS de 7 para arriba también. O de 8 para arriba. Y no voy a querer Macs. Ni Windows. Ni nada. Porque lo voy a querer para tráfico móvil. Browsers. Los voy a dejar todos tal cual. La resolución también. Device targeting. Aquí solamente quiero los dispositivos móviles. Smartphones. Se acabó. ¿Qué dispositivos? Bueno. Aquí ya me da igual el que sea. Así que lo voy a dejar sin más. Conexión. Todas. Me da igual cómo se conecten. Velocidades. Todas. Me da igual cómo la usen. Y aquí vienen los ISPs. Pues todos. El time targeting. Lo voy a dejar todo tal como está. Está en mi time zone. En mi zona de tráfico. Así que lo voy a dejar tal cual. Website targeting. Lo dejo tal cual. Add score traffic. Lo dejo tal cual. Ahora mismo no voy a hacer nada más. Porque después voy a optimizar. Y el sumario. Y me dice que el average por bid. Es de este. Vale. 001. Así que yo me voy a ir nuevamente. A mi budget. Y al bid. 001. Lo cual quiere decir. Que me va a costar a un dólar. Por cada mil impresiones. Lo he modificado. He puesto 0,001. Atentos con los decimales. Si los decimales no están bien puestos. Os va a cobrar una barbaridad. Tenéis que poner los decimales exactos. Aquí quiere decir que yo solamente voy a pagar un dólar. Por cada mil impresiones. Si yo lo dejo así. Me va a cobrar un dólar por cada impresión. Si yo lo dejo así. Me va a cobrar un dólar por cada impresión. Así que decimales señores. Las decimales son muy importantes. Lo voy a poner a 8. Listo. Ya está. Ahora sí. Le voy a guardar cambios. Máximo bid. 0,008. Ya me lo aprobarán. Y cuando me lo aprueben. Pues ya empezaré yo a hacer. Las modificaciones oportunas. Y así es como se hace una campaña con los pollos y tráfico push. Aprovechando todas las opciones que nos da la misma red de los pollos. Es decir. Nos da el Smart Link. Este. Nos dice que el Smart Link específicamente es bueno para tráfico adulto. Y además dentro de ellos puedo elegir las oportunidades. Y ver qué países están funcionando mejor para esta red específicamente. En mi caso elegí Chipre. Pero pude haber elegido cualquier otra. Después me fui a la fuente de tráfico. Que en este caso fue Pop As. Porque es más baratita la entrada. En Propeller por ejemplo es más cara. Y en las otras que te he puesto aquí. Las que son específicas para tráfico adulto. Bueno pues también es un poquito más cara. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo hacer una campaña de Smart Link. Con el Smart Link de push monetization con los pollos. Recuerda que si tú tienes una web con tráfico. También puedes poner el Smart Link. No hace falta que compres tráfico. Si ya lo tienes. Simplemente vete aquí. Y ve a push monetization. Vete aquí a donde dice Yes Code o Native Code. Y ponlo en tu web. En tu sitio web. Y ya solito va a empezar a trabajar. No te hace falta hacer nada más. Ni comprar tráfico adicional. Si ya lo tienes. Aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar todos los enlaces. Que hemos usado para este vídeo. Te voy a dejar también. El enlace para que te puedas apuntar a los pollos. Y empieces a correr campañas con Smart Link. Te voy a dejar como un bonus adicional. Si es que llegaste a esta parte del vídeo. La imagen de mi propia landing page. Esta imagen te la voy a dar yo gratis. Para que tú simplemente la pongas en un iframe. Y puedas tener una página como la mía. Marketer lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.